¡Muy buenas a todos y compañeros y compañeros! ¿Qué tal, gente? Sí, estos son mis amigos ¿Qué tal, Mike? Este se llama Elisa Y este se llama Francisco Dodiano Una persona muy buena ¡Oh! ¡Cómo debe de ser, maldita sea! ¿Podemos beber? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Otro para mí, por favor Bueno, con esto ya vamos servidos Un musicote Que nos falte Mira, yo bebo más rápido que vosotros ¿Habéis visto? Eh, puedo comer y todo Bien, para bajar el ciego, amigos Hay que comer Ah, no tienes hambre Pues perfecto, capullo Vas a acabar todo ciego ¡Joder! Pedazo de pantalla, eh Yo quiero vivir aquí ¿Qué estás viendo, mujer? Que no hay nada en la tele, eh Ah, esta ya tiene que estar morada, morada La pobre ¿Y tú qué? ¿Borracho también, no? Ay, qué gentuza, por Dios Bueno, a ver ¿Qué hay por aquí? Muy bien, nada ¡Oh! Hay un bate ¿Podemos cogerlo? Requiere cerveza ¿Cómo? Espera, espera Esto hay que probarlo Vamos a por la cerveza ¿Y esto? Esto es para Te lo pones en la frente para marearte, ¿no? Ah, y ahora tengo que ir re... Hostia, 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 hostia ¡No! Créeme que es difícil ¡Oh, oh, 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 oh! 84 Ja, 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 ja Ja, 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 ja A ver, qué bueno, por Dios Qué grande este juego Qué grande Hola, gente ¿Qué tal? Oh, estos son chupitos, ¿no? A ver ¿Puedo beber? Requiere cerveza Joder, con la puta cerveza, macho Estrella de la fiesta, amigos Beer Pong Mmm, muy bien ¿Cómo se juega esto? Wow Oh, vale, 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 vale Hijo de puta Oh, vale, 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 vale Si lo ha ido, se lo tiene que beber él, ¿no? Vale, vamos a ver cómo apuntamos Porque aquí es difícil apuntar, ¿eh? Ya he empezado a ver doble A ver, quiero entrar ahí, venga ¡Mierda! Mejor juego de la historia, amigos Quizás os parece una mierda ¡Oh, oh, oh! Toma ya Ahí la ha metido, ¿no? Tienes que beber, mamona Ah, vale, has bebido, ¿no? Perfecto Ya se me está pasando el ciego Ya no veo tanto doble ¡Mierda! Ahora sí que no ves una mierda, ¿no, tío? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, mierda! ¡Oh, oh, oh! Esto es malo para mí Vale, venga En ese Uy, uy, uy Uy, ya empiezo a ver aquí ¡Ay, ay! La pelotita que se te va, amigo Venga ¡Uy, uy, uy! Ese casi, casi entra A ver, no metas Ah, si estás borracho ya, amigo Estás peor que yo Venga Qué malo, compañero, qué malo ¡Oh! ¡Para adentro! A ver, voy a dejar el puntero Anda Ahí ¡Oh, oh, oh! Dos seguidas, amigos Podemos ganar Podemos ganar esto ¡Uf! ¡Uf! ¿Por qué poco? No lo metas ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! Voy a ganar esto, compadre Venga ¡Uf! ¡Mierda! ¡Uy! Lo he visto mal, amigos Lo he visto mal Venga ¡Para adentro! ¡Ja, ja! ¿Quién va a ganar aquí, compañero? ¿Quién va a ganar? ¡Pues yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande, compañeros! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué grande! Bueno, aquí tiene que haber más actividades que hacer, ¿no? ¡Oh! Seis escaleras hacia arriba Muy bien Pero primero Con una cerveza Vamos a bebernos cinco seguidas A ver si pasa algo Venga Bebe Bebe Muy bien, compadre Muy bien Otra para mí Venga Aquí empieza la cosa Divertida, joder Bebe, compañero Bebe ¡Ay! 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 Que te veo mal Te veo mal ya, eh Me van a echar de la pieza Por borracho Bueno Yo creo que ya vamos servidos Y vamos a llevar Espérate Y vamos a llevarnos una A la escalera de arriba ¡Uy, amigo! ¡Uy! Que ya no puede ni andar A ver ¡Qué grande! Vamos para arriba ¿Qué hay por aquí? ¡Wow! ¡Eh! A ver ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Esto es una Low que pone aquí ¡Logo! Bueno Pues muy bonito ¡Hola! ¡Oh! Esto es un baño El espejo no se puede ver Una mierda ¿Puedo mear? ¡Qué va! ¡Basura, maldita sea! Bueno ¿Eh? ¿Eso qué era? ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Ropa interior! ¡Uh! ¡Eso es muy tuve! ¡Muy bien! Muy bien Parecemos un ladrón ¡Wow! ¿Qué hace gentuza aquí? ¡Y más gentuza! Hay ropa tirada por los suelos Pero no hay nadie Esa es la cosa Lo extraño de esta casa A ver Muy buenas ¿Qué tal? Eh... Soy el señor Dodo Y hablando de Dodo Muchas gracias por el Increíble apoyo En el anterior montaje ¡Oh! ¡Vozca! ¡Qué rico! Como iba diciendo Muchas gracias por el apoyo En el anterior montaje Casi 60 likes Creo que tenemos ya Increíble Mil gracias De verdad Y bueno Vamos a beber Chupitos Vamos a ver Vale Tengo que beber Pulsando X y Z ¡Vamos! ¡Vamos! Me encanta este juego Venga ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! Podemos conseguir un récord mundial Amigos Ok Créeme que es difícil ¡Ay! ¡Mierda! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Maldito! No podemos amigos ¡Ah! Solo 7 Solo 7 Pegadme Pegadme ¿Gustaría ver? ¿Este juego tiene final? Seguramente cuando acabes Con un coma etílico Y quiero ver ese final ¡Ja, ja! ¡Hostia! Esto ya fue fatal Ya no sabemos Ni dónde estamos A ver Aquí está la escalera ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me encanta ese juego Link en la descripción Bueno A ver ¡Eh! ¡Comida! A lo mejor tiene hambre ahora El tío A ver ¡Comida cuando! No tiene hambre ¿Y cómo puedo tener Angre? ¡Hangre! Digo yo ¡Hambre! ¿Cómo puedo tener hambre? Los misterios de este juego Amigo ¡Ay! 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 Pero par de bebé Bestia infrahumana No Yo no juego más al juego De los chupitos Y menos con este tío Que es un tramposo Porque Es trampa Claro Claramente ¿Puedo cocinarme algo aquí? No tiene pinta Algo aquí Bueno Pues vamos a por otra cerveza ¿No? Como debe de ser Me pone muy cachendo Maldita sea Vale Jogue Vas de lado tío Venga Venga Otra Venga amigo Que tú puedes Tú puedes con todo el barril Este va a caer Va a caer de culo hoy Venga Ahí Que bien Que bien Ya casi ni se ve Lo cual es perfecto Lo cual es lo bonito Del juego Amigo Buah Bueno Desmayo Wow Este es el fin Vale Ha acabado borracho Tirado por los suelos Sigue habiendo gente ¿No? Sí Sigue habiendo gente Me gustaría ver Si han abierto Las habitaciones de arriba Para dar un susto A los demás invitados A ver Sigue cerrado esto Mierda Bueno Y esto ¿Por qué está por los suelos? Y no hay nadie Eso es lo que me escama a mí Tiene que haber una habitación Oculta Secreta Astral O algo así Estoy seguro ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí compañero? Claro que sí ¿Verdad que sí compañera? Por supuesto Ahí Bueno Pues Creo que va siendo hora De que nos despidamos Un poquito ¿No compañeros? Espero que os haya gustado mucho El mejor juego De la historia House Party Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es el duerto porque no sabía!